Hay una alabanza que dice por ahí que tiene su espíritu Que cuando me toca, me pongo a cantar Levanta tus manos hacia el lugar en la alabanza Que cuando me toca, me pongo a cantar Que cuando me toca, me pongo a cantar Si te vas a estar con tu corazón, me pongo a cantar Te voy a cantar, me pongo a cantar Hay una alabanza que cuando me toca, me pongo a cantar Levanta tus manos hacia el lugar en la alabanza Que cuando me toca, me pongo a cantar Que cuando te toca, me pongo a cantar Porque no estoy viviendo en ti Hasta el bloque de tu gloria No me puedo desistir Tengo que llorar en tu presencia Tengo que gozarme y adorar Tengo que declarar que no he sentido nada Que no he sentido nada igual Aleluya, Aleluya Habrá quien así que tenga un poco para mí Hay un poco para mí, habrá quien así que tenga un poco para mí Y así, así, yo Y así, yo Y así, yo No entiendo lo que decís Si me estás pidiendo, me lo cuento Porque no estoy viviendo en mí Porque no estoy viviendo en mí Hazme lo que le voy a dar No me puedo desistir Tengo que llorar en tu desesperación Tengo que encontrarme ahora Tengo que encontrar Quiero desistir con la marigua Tengo que llevar mi salto Cuando se desesperen gozando Tengo que mantener gloria Cuando tu poder me gozando Tengo que desistir mi orgullo Que no existe nadie, nadie, nadie Nadie es como un señor Nadie es como un señor Nadie es como un señor Tengo que encontrarme ahora No me puedo desistir No me puedo desistir Tengo que llorar en tu desesperación Tengo que dejarme en tu desesperación Tengo que dejarme en tu desesperación Tengo que dejarme en tu desesperación mi Dios ha sido bueno mi Dios ha sido bueno mi Dios ha sido bueno Aleluya y ha cortado el proceso que ha pasado he visto su gloria Aleluya cuando se han visto Dios en sus vidas en la manera poderosa a te toque de su gloria no me peores